¡Suscríbete al canal! 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 la segunda la segunda la segunda la segunda la segunda la segunda la siguiente la siguiente correcto ok, no te lo pides la última la última ok bien finalmente cuatro reyes cuatro reyes una situación especial tres tres diamantes espadas solo un pequeño twist una y una se voltea la segunda y se voltea así vuelve a ver la tercera una, dos, tres, cinco una, dos, tres 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 aquí quizás primera carta hace hace muy rápido muy rápido muy rápido que te gusta los reyes o los haces los haces muy rápido muy rápido muy rápido muy rápido muy rápido muy bien una, dos, tres haces y una, dos y una, dos, tres ok un, dos, cuatro ah voy a ver muy rápido ok bastante rápido ¿Puedo ver el plato? ¿Same truco? No es bueno, no tiene el mismo truco Ok Solo voy a hacerlo con una cara Ok Just finish Mira This is difficult Last one La última Only last one Ah, second Oh, perdón, estoy un poco queridos Second Ok One, two, three How are you going in? ¿Cuántas monedas aquí? No No, ni una No, ni una Cuatro aquí Next one Two Coins Ok Six Silver Seis monedas de plata Ten Six silver ¿Like that? Si, monedas de plata De pedido de oro One Chinese Y una moneda china Made in USA En China, Estados Unidos 20 bucks Dos, 20 dólares Ok Alright Three In my hand Chinese Y la moneda china Three Tres Ahora aquí Four Here's one Mira Two Dos Tres 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 30 Years ago Mine Fast Mi primer ό Se llama Ninja Watch Mira Hace mucho tiempo y no no último y 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